Muy buenas gente, espero que estén de verdad muy 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 bien. Bueno, el día de hoy fue el primer día de la LEC, por fin empezó la LEC después de tanto tiempo. Bueno, ya empezaron todas las ligas, empezó Corea, empezó China, ahora mismo se está jugando la LSS de hecho. Pero bueno, vamos a centrarnos en la mayor recompetición europea, en este caso la LEC. Y bueno, vamos a hablar un poquito en general de todo, pero me quiero centralizar particularmente en lo que fue el debut de Flaked, que fue realmente, que es importante, se venía hablando, había mucho hype en torno al fichaje de Flaked una vez que se anunció lo de G2 y tal. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de cómo le fue tanto a Flaked como a G2 y después vamos a repasar a todos los equipos que hubo partidas muy interesantes. Y bueno, para empezar hablando de lo que fue el debut de Flaked, sinceramente, para ser honestos, la partida que se jugó G2 fue bastante mala contra el equipo de Excel. Fue una partida de 40 minutos en las que básicamente la composición de Excel no tenía mucho rango y la composición de G2 le sacaba rango por todos lados, particularmente con el Corki, con el tema de la Jinx y con la Lulu también. El tema es que particularmente a mí el Corki top no me gusta. No entiendo por qué las piquearon el Corki para Broken Blade de counterpick. Eso le aseguró a básicamente de que Finn pueda tener el escalado gratis con este Gunplan. Y una cosa que creo que lo hizo bien Excel, que fue jugar a través de la top lane e intentar dejar en una muy mala posición a Broken Blade, pero cometió un error importante a nivel de planificación de partida. Porque una vez que tenían a Broken Blade muy por detrás, en vez de seguir castigando la top lane y poner por delante al Gunplan para que básicamente sea un monstruo, decidieron jugar a través de bot y defender los dives que quería jugar G2 en la bot lane. Jankos y Caps se movieron permanentemente hacia la bot lane para darle recursos a Flaked y yo creo que el error de Excel fue intentar ayudar a la bot lane y no permanentemente intentar dejar por detrás a Broken Blade, que yo creo que hubiese sido que el Corki... Si hacían esto el Corki hubiese sido totalmente inútil y por el otro lado hubieses tenido un Gunplan que iba a estar totalmente feado. Es verdad que el Gunplan terminó estando muy fe de todas maneras, pero yo creo que si jugaban mejor el early game y algunos momentos del mid game podrían haber ganado la partida sin ningún tipo de... Evidentemente con complicaciones porque creo que el draft de G2 era mejor, pero en overall creo que Excel dejó pasar una oportunidad muy grande para ganar. Y por parte de Flaked, bueno, creo que tuvo un debut decente en fase de líneas creo que lo hizo muy bien. Después hubo algunas teamfights evidentemente que estuvo un poco nervioso, se lo notó que hubo algún que otro fallo de ejecución, teniendo en cuenta también los ítems que llevaba y que iba muy fuerte y que casi comete un error que le cuesta la partida. Pero bueno, evidentemente es la primera partida que juegan toda su vida en la LEC, es normal estar nervioso, teniendo en cuenta toda la gente te estaba mirando, normal, normal cometer algún que otro error. Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que pasó lo más duro para él que es debutar con una victoria. Si bien el nivel no fue el mejor, de hecho fue un nivel bastante pobre por ambos equipos, pero bueno, al fin y al cabo se consiguió ganar. Por parte de G2 diría que el mejor jugador fue tanto Yankos como Caps, creo que la dupla veterana fueron los que mejor jugaron y también me gustó cómo jugó Targamas. También hay que reconocer que Targamas estuvo en todo momento jugando muy bien, se posicionó muy bien con la Lulu para poder dar pila a su equipo. Y bueno, en líneas generales, si bien G2 no jugó la mejor de las partidas, yo creo que empezar con una victoria le viene bien más que nada a Flaked para sacarse un poco sus nervios. Después, centrándonos en los demás equipos, bueno, empezamos con esa partida de Mad Lions y el equipo de Vitality. El super roster de Vitality contra el equipo de Mad Lions. Un equipo de Mad Lions que mostró una cara muy 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 buena. Realmente estoy gratamente sorprendido con el equipo de Mad Lions. Un equipo de Mad Lions que yo pensé que iba a perder un poquito de fuerza teniendo en cuenta los cambios, pero para nada. Si bien es la primera jornada, yo creo que le pegaron una paliza, una auténtica paliza a Vitality, a este super roster de Vitality. También hay que tener en cuenta que la composición de Vitality era muy mala. Jugar el Ashkan contra un Yasuo o Diana es literalmente imposible. No tenés ningún tipo de posibilidad de poder jugar ese matchup, porque en el momento que sean 6, literalmente te vas a permamorir. No tenés ningún tipo de salvación. Es decir, ellos te pueden literalmente correr a tu cara, que apretan todas las habilidades y te van a matar. Y para colmo, en una rotación que hicieron, que hizo Kaiser con la prio de bot, Perkz intentó escaparse usando el gancho, pero se quedó trabado y lo mataron. Y a raíz de ahí, una vez que te pones 0-1, perdés la prio de esa mid lane, te consiguen frisear y después te matan y te quedas 0-2 con un Ashkan, literalmente sos totalmente inútil y no podés hacer nada, prácticamente nada, para combatear esa partida. Se notaron mucho los errores de Vitality en ese aspecto y sinceramente no pudieron hacer nada. Algunas que otra team fight que casi la medio remontan y tal, pero en líneas generales hubo un equipo, que el equipo de Mad Lions, que fue muy contundente y un equipo de Vitality que tampoco podía hacer mucho por el draft. Es verdad, tenían un draft muy malo, pero aún así hay que recalcar lo bien que lo hizo el equipo de Mad Lions, que creo que sin lugar a dudas fue el mejor equipo del día de hoy. Después para hablar un poquito de lo que fue el SK Gaming contra el equipo de Rogue, si mal no recuerdo, sí, bueno, sinceramente fue una partida típica del estilo de Rogue, jugaron una composición bastante similar a las que juegan siempre, con el on, con un hiper carry, en general una composición de las que suelen jugar, también con la Nami, etc. Y bueno, particularmente algo para destacar, yo creo que podemos destacar la partida de Malran, que creo que lo hizo bastante decente, había muchas dudas en torno a su nivel, por decirlo de alguna manera, y creo que jugó bastante bien con el Jin Sao, es verdad que enfrente Gilius no le puso bastante resistencia, por así decirlo, es verdad que Gilius hizo un par de gankeos en el early game que estuvieron interesantes, pero bueno, a nivel de lectura a Malran se lo notó bien, teniendo en cuenta el poco tiempo que está en Europa, la poca calidad de inglés que debe tener, no creo que sepa hablar mucho inglés, aunque lo debe estar aprendiendo, se notó evidentemente que jugó mejor que Gilius, y que es mejor jugador de que Gilius, pero bueno, de todas maneras teniendo en cuenta que era el debut, su primera partida y tal, no creo que lo haya hecho del todo mal, y creo que Robe puede tener una proyección decente. La partida en el medium se les medio complicó, pero aún así ganaron de una manera relativamente contundente a un equipo de SK que tampoco hizo la gran cosa, yo creo que lo mejorcito fueron algunas jugadas a través de bot, pero después se le vio muchísimas complicaciones al equipo de SK. Después el equipo de Astralis y el equipo de Misfits, fue una partida larguísima de 40 y pico minutos también, fue una fiesta total que parecía que por compo en el mid game la estaba ganando Astralis, después empezaron a hacer un par de fights, y Gilius lo hizo muy bien con la Irelia, y básicamente cuando Irelia está por delante, no hay ningún tipo de chance de que puedas ganar alguna fight, claramente. Y bueno, perdieron una fight en la jungla del equipo de Astralis, Astralis perdió una fight en su propia jungla, y a partir de ahí la partida se rompió, y si bien Astralis casi combatean en algunas fights esporádicas, en líneas generales yo creo que Misfits jugó bastante bien las teamfights, para destacar yo creo que Girit y el propio Beteo jugaron muy bien, y por parte de Astralis sinceramente me sorprendió para bien Dior, creo que Dior es un jugador que yo no le sigo el rastro, es un jugador muy 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 rookie, que apareció en Fanatic Rising el año pasado, y para ser honestos creo que hizo una partida muy buena con la Vex, veremos cómo se desarrolla en el equipo de Astralis, pero como digo, hay que reconocer que creo que hicieron una partida bastante bastante decente para lo que es Astralis, y para lo que es el debut que se esperaba de ellos, bueno, Misfits también es otro equipo de mitad del tabla, pero bueno, si bien fue una partida muy mala de ver, yo creo que Astralis dentro de todo, para el debut que fue, pueden estar mínimamente contentos, aunque hayan perdido, y Misfits, puntos positivos, yo creo que el de Girit, que Girit esté en buena forma le viene bien, pero bueno, particularmente es evidente que tiene que mejorar, y por último, para hablar del último partido, que fue el equipo de Fanatic y el equipo de BDS, había mucho pique en torno a ese partido, por el tema de Adam, el tema de Upset, y el propio tema de Adam contra su ex equipo, y Wunder y tal, y si bien creo que BDS tuvo momentos para ganar la partida, porque Fanatic cometió algunos errores, de todas maneras era un draft tan ganador por parte de Fanatic, porque el último pick del Darius, sinceramente, no le veo sentido, el pick del Darius no le encuentro sentido, básicamente, porque no tenés ninguna posibilidad de llegar a la backlane, y acceder al Sheen, sin que básicamente, todo el otro equipo, es literalmente imposible, no hay chance real, de que eso se pueda hacer, es como es literalmente imposible, literalmente imposible, porque si intentas acceder a la backlane, tenés al Rakan, tenés el TF, tenés un montón de cosas que te paran permanentemente, tenés el propio Sheen con la W, con las trampas, es muy 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 complicado, y encima, jugar Darius contra Wend, ese matchup no es favorable, es verdad que Adam fue muy agresivo, y en el early game lo jugó mejor, consiguieron matar la topside, Fanatic cometió errores, y se hicieron un Nashor, casi consiguen ganar la partida, pero había tanta diferencia en el draft, tanta tanta diferencia en el draft, que era muy difícil para BDS ganar ese game, puntos positivos, yo creo que Sinkroft, jugó bastante bien, con el viego, creo que dentro de todo lo hizo decente, creo que BDS a la larga, puede ser un equipo bueno, pero, a nivel de lo que fue particularmente, la partida en sí, si estamos hablando de la partida en sí, evidentemente, si BDS no cometía algunos errores, cuando estaban por delante, podían haber llevado a ganar, para recalcar por parte de Fanatic, el nivel de Hailey-san, Hailey-san está a un nivel impresionante, yo todavía no puedo entender, cómo este tipo, pasan los años y cada vez es más bueno, con Raqqan es una auténtica salvajada, lo que juega Hailey-san, y hoy lo demostró, para mí, a día de hoy, el mejor support de Europa, quiero que me dejen en los comentarios, qué es lo que opinan ustedes, al respecto de esta primera jornada, al respecto del debut de Flaket, al respecto en general de todo, quién creen que fue su jugador favorito, quién es el mejor equipo, etcétera, quiero que me comenten de todo, en la descripción les voy a dejar todas mis redes sociales, donde hago stream, todo, que ahora de hecho en un rato voy a estar haciendo stream, comentando también lo que va a pasar, lo que está pasando en la LEG, lo que pasó el día de hoy, y bueno, no se olviden de suscribirse, activar la campana, suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales, se la voy a estar dejando en la descripción, y nada gente, nos vemos muy pronto, con más análisis de la LEG, o de los eSports en general, un abrazo y nos vemos en la próxima, chau chau.